Y esta es la exclusiva Ay María de Jesús, María de Jesús, María de Jesús Tan solo a ti te quiero, muchacha tan bonita De boca deliciosa, ojitos tan hermosos Por ti me desespero, cuando te conocí Cuando te conocí, ay de ti me enamoré Y ahora que te quiero, y ahora que te quiero Y ahora que te quiero, sin ti me moriré Ay María de Jesús, sin ti me moriré Muchacha tan bonita, sin ti me moriré De boca deliciosa, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay María de Jesús, María de Jesús María de Jesús, tan solo a ti te quiero, muchacha tan bonita De boca deliciosa, ojitos tan hermosos Por ti me desespero, cuando te conocí Cuando te conocí, ay de ti me enamoré Y ahora que te quiero, y ahora que te quiero Y ahora que te quiero, sin ti me moriré Ay María de Jesús, sin ti me moriré Muchacha tan bonita, sin ti me moriré De boca deliciosa, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay María de Jesús, sin ti me moriré Ay María de Jesús, sin ti me moriré Muchacha tan bonita, sin ti me moriré De boca deliciosa, sin ti me moriré Ay cariño de mi vida, sin ti me moriré Ay María de Jesús, sin ti me moriré ¡Gracias!